La Masita Ni alta, ni bajita, ni afuera, ni adentro Al maestro Mendy López, narrador de las salas iba a ella, carajo Usted me escribió, que me ven en el franquero Usted me escribió, que me ven en el franquero Comenta que bala, y es el que yo quiero Comenta que bala, y es el que yo quiero Es el que yo quiero, yo me no lloro Swing Como le gusta a Coleccionista Cuidapeña Flotso La Masita Ni do Osted me escribió, que me ven en el franquero Usted me escribió, que me ven en el franquero Comenta que bala, y es el que yo quiero Comenta que bala, y es el que yo quiero Es el que yo quiero, yo me no lloro Ese es el que yo quiero Este es el swing que le gusta a la gente Quinto El Gonzalo ¡Negro Peña! 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 ¡Negro Peña!